Vamos ahora con noticias del distrito metropolitano de nuestra querida capital, el municipio dotó a la parroquia de Yoa de varias obras, pero la más importante es con la que mejorará la calidad de vida de los habitantes, una red de alcantarilla y que también da un paso a la planta de aguas residuales que van a beneficiar alrededor de dos mil personas que viven ahí. Enhorabuena, miremos. Para mí me parece muy bueno, todos estamos beneficiados del agua y del parque, del adoquinado. Agradecimiento es lo que expresa Rosalba Guastumal, moradora de la parroquia de Yoa, que en la actualidad cuenta con varias obras que benefician a los habitantes del sector y que mejorará su calidad de vida. Ahora estamos tomando el agua cuando pagamos, pero estamos bien. Otros moradores recuerdan cómo era antes la parroquia y hacen una comparación con la actualidad. Antes no teníamos parques infantiles, el parque era tradicional, la iglesia antigua está ahora transformada, el sitio se ha ido mejorando, que es una atracción turística realmente. El municipio de Quito dotó a la parroquia de un parque con juegos infantiles, adoquinado y remodelación de la iglesia, pero lo más importante fue el acceso al agua potable y alcantarillado. El día de hoy estamos inaugurando obras de agua potable de más de tres kilómetros de redes nuevas de líquido vital para los barrios 29 de Mayo y Osvaldo Guayasamín. Va a beneficiar a más de dos mil vecinos de estos barrios. Y para el manejo sustentable de líquido vital, el municipio de Quito construyó la planta de tratamiento de aguas residuales de Yoa. Sin duda una obra fundamental que le permite a Yoa avanzar hacia un manejo sustentable de los recursos naturales al tratamiento de sus aguas residuales. Pero ahora tratamos de las aguas residuales con lo cual estamos cumpliendo el ciclo integral del agua. Estamos devolviendo las aguas grises y negras depuradas al río Cinto en su estado natural. Con obras de alcantarillado inauguradas hace dos años atrás, en la actualidad se completaría una inversión de más de un millón doscientos mil dólares solo en obras de dotación de agua potable. Eso es un avance, el 100% de las aguas residuales van a ser tratadas protegiendo al medio ambiente y protegiendo la salud. Informó Patricia Aldaz. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.